Un científico de la Universidad de Armit en Australia ha desarrollado un material piezoeléctrico de alta eficiencia con un grosor de 2 nanómetros que representa un avance para la electrónica autoenergitada. Se trata de un dispositivo que se puede poner en el cuerpo como una prenda de ropa capaz de generar energía a través de la presión sanguínea, lo que sería de gran utilidad para hacer funcionar, por ejemplo, un marcapasos. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los marcapasos o inclusive algunos corazones artificiales, estas bombas, es que tienes que estar conectado a la corriente eléctrica porque necesitan energía. Entonces, el generar energía bajo la circulación de tu propio cuerpo sería definitivamente un gran avance. Se trata de un dispositivo, entonces se pone en el cuerpo y con la sangre, con el flujo, pues generaría este tipo de energía. Este nuevo material piezoeléctrico y sus avances podrían utilizarse para desarrollar sensores de oscilación inteligentes que detecten fallas en construcciones como edificios o puentes, particularmente en zonas sísmicas. Bajo estos principios pueden mejorar ejemplos de tecnología de captación de energía como calzado capaz de recargar teléfonos móviles. Entonces, imagínense, para que tenga usted el dato, échese una corridita y cargue usted su celular. Entonces, vas corriendo y vas cargando tu teléfono con la energía porque es energía kinética. Al final del día, nosotros estamos haciendo energía, estamos generando fricción y esta fricción, como cuando usted hace esto, genera calor en las manos porque este movimiento que genera fricción genera energía y esta energía puede ser trasladada. Imagínese usted, cha, 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 cargo yo, me hago las manitas y de repente pongo en mi celular y lo cargo. Estaría interesante para que tenga usted el dato. Ya todo es posible, mano, ya hasta por más loco que suene, todo es posible como aquel experimento. Me quiero imaginar que alguna vez lo hicieron durante la primaria, que era echar a andar un reloj con la energía generada por una papa, ¿no? Creo que todos lo llegamos a hacer en la primaria con dos electrodos, positivo o negativo. Lo pones en cada lado de la papa y de ahí lo conectas a una lámpara, a una lucecita, y esta va a prender producto de la energía que tiene la papa.